Quinto preset, no podía faltar, quinto preset, ciudad. Yo creo que tengo un mono ahora mismo de salir a la calle, después de llevar aquí una semana encerrado y todavía me queda al menos un mes, que tenía que editar algo de ciudad, hay que editar algo de ciudad, con lo cual yo creo que tengo el mono de la contaminación, el tener que respirar esos tubos de escape de los autobuses, esos tubos de escape de los atascos, esa sirena sonando, ese estrés de coger el metro de los autobuses, yo creo que ahora mismo mi cuerpo necesita ese estrés. Detalles que vamos a tener en este quinto preset, ya sabéis que este es el quinto de 30 presets que voy a ir trayendo, si os habéis perdido antiguos vídeos, buscarlos en el canal, tenéis ahí hasta la descarga gratuita del Lightroom para móvil y para tablet, con lo cual no hay excusa para no ir trasteando con el Lightroom. Ya sabéis que yo lo voy a editar en el ordenador, pero que estos valores como siempre valen para móvil y para la tablet, no hay ningún problema, solo tenéis que ir poniendo los valores que yo os voy indicando y detalles que va a tener este preset. Cuando hacemos fotografías de ciudades tenemos que tener en cuenta que hay muchos colores, muchos escaparates dando luminosidad, hay gente pasando, hay muchos detalles que nos pueden distraer de lo que es la fotografía, con lo cual el conseguir un estilo fotográfico en fotografía nocturna de ciudad, yo creo que es bastante fundamental y por eso vamos a jugar con tres colores, el naranja, los negros y los rojos. Con esos tres colores podemos llegar a hacer un estilo fotográfico individual. Aquí os voy dejando imágenes de ciudades, como siempre ya sabéis que saco las imágenes de bancos de imágenes gratuitos, que son JPGs, con lo cual si vosotros usáis un RAW con estos valores, vuestras imágenes van a conseguir mucha mejor calidad. Y nada, dicho esto, vamos a este quinto preset, vamos a darle caña, vamos a cambiar esta imagen a una imagen profesional, vamos a jugar con esos tres colores, para no tener tantos colores que nos distraigan de la fotografía y conseguir algo diferente. Para eso están estos presets, recordaros suscribiros al canal si no estáis, para no perderos ningún preset próximo, darle a la suscripción del canal, que es gratis. Y ya sabéis que esto es un toma y daca, vosotros os suscribís, que yo sigo subiendo contenido, sigo subiendo presets gratuitos, y vamos a sacar, en cuanto salgamos de esta, sacámonos fotografías profesionales, tanto para trabajos como para redes sociales, que vamos a subir bastante de nivel, así que vamos al ordenador y vamos a empezar al lío. Bueno, pues aquí tenemos la imagen que vamos a retocar, como veis tiene muchísimo color y lo que vamos a quitar es todos estos colores y pasar toda la imagen a tres tonos, al negro, al naranja y a un rojo. Con lo cual este amarillo desaparecerá, se convertirá en naranja y todos estos azules los vamos a convertir en blanco y negro, para crear un estilo, un preset, un poco propio, un poco diferente, para conseguir una fotografía profesional y no ser igual que los demás. Entonces vamos a empezar a meter valores, como veis siempre valores a cero. Bueno, esto es un JPG del banco de imágenes, donde saco las fotografías, con lo cual metiendo estos valores en un RAW vais a conseguir mucho mejor calidad. Vamos a empezar con la temperatura, dándole más 10, y el matiz lo vamos a dejar a cero. La exposición la vamos a dejar a cero, pero el contraste lo vamos a dar más 50. Las altaluces lo que vamos a hacer es darle menos 60 para ganar en las altaluces que están quemadas, sacarles información. Ya veis que cogemos información que tiene la imagen, incluso siendo un JPG. En las sombras vamos a darle más 40. En blanco vamos a darle menos 30. Y en los negros más 40. Pasamos al apartado de presencia, en estos tres parámetros, que vamos a tocar los tres parámetros, claridad, intensidad y saturación. Vamos a darle en claridad para que tenga más detalle. Ya sabéis que la claridad es para tener más detalle. Vamos a darle 50. En intensidad vamos a darle 30. Y en saturación vamos a quitarle menos 10. Ya tenemos el primer apartado, ya sabéis que normalmente toco dos apartados. Este es el primero y el segundo es tocar todos los valores de estos colores para conseguir el preset ideal. Vamos a empezar con el rojo. Donde vamos a darle en tono 10. En saturación 10. Y la luminancia la vamos a mantener a cero. En naranja vamos a darle menos 10. Menos 20. Y mantenemos la luminancia a cero. En el amarillo vamos a darle menos 10. Como veis aquí en este apartado, si tiramos a menos, llegamos al naranja que queremos conseguir. Si tiramos a verde, si tiraríamos hacia el verde, pues nos saldría verde. Como estáis viendo, aquí tendría mucho color verde. En este caso, en esta ocasión, vamos a querer ir al naranja. Con lo cual, menos 100. Veis que ya empieza a tener estos tonos con, por ejemplo, este naranja que tiene aquí. Vamos a resaltar mucho el rojo. Estos rojos detalles en rojo, negro y naranja. Seguimos dándole más 20. Y más 40 en la luminancia. Que aclare un poco. En el apartado de verde vamos a bajarle la saturación, a oscurecérselo, a menos 100. En el agua marina vamos a quitarle también la saturación a menos 100. Y aquí le vamos a dar más 50. Si hay algo que esté claro. Por ejemplo, este tipo de tonos. En el azul, ya sabéis que yo suelo tocar mucho el azul. Aquí es donde más detalle vamos a conseguir ya cambiar drásticamente la imagen. Como siempre, le vamos a quitar menos 100. Y le vamos a quitar menos 30 de luminancia. A que sea un poquito más claro. En púrpura vamos a hacer exactamente lo mismo. Quitarle menos 100 para que toda esta zona púrpura del reflejo que da los luminosos estos de esta zona. Para que esto sea totalmente blanco. Eso lo vamos a hacer entre el púrpura y el magenta. Porque esto tiene púrpura y magenta. Y aquí le vamos a dar más 30. Entramos al magenta. Y como veis aquí, quitándole directamente el magenta. Ya hemos conseguido dejar los tres tonos. Aquí esto es un blanco grisáceo. Tenemos ahora mismo los naranjas, tipos de naranjas, matices de naranjas. El rojo bien saturado. En esta zona veis que el rojo está bien saturado. Que va muy bien con el naranja. Con lo cual aquí tenemos negro, rojo y naranja. Con estos tres tendríamos ya el preset terminado. Un estilo muy fotográfico. Muy profesional. Bueno, pues quinto preset terminado. Quinto preset con estilo murder pink. Ya sabéis que yo edito un poquito esos grises, esos colores grises. Con lo cual vosotros podéis siempre retocar alguna cosita que os guste. Conseguir vuestro estilo. Con estos parámetros utilizando siempre podéis subir o bajar un poquito. Según vayáis viendo que os gusta más o os gusta menos. Pero ya sabéis, esto es un poco el estilo. Es mejor tener un buen estilo fijado que ser un muy buen fotógrafo y hacer fotografías como muchos otros muy buenos fotógrafos. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, de tutoriales de Lightroom, de presets gratuitos, de fotografía y de vídeo. Nos vemos pronto. Vamos a seguir metidos en esta cueva. Pero nada, ánimo y a seguir para adelante. Que podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!